Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol del Furgol y en este video vamos a hablar de engranando al rueda y de lo lind... que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas en adición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco ok, entonces vamos a hablar en este video acerca de los 5 amistosos de Reinaldo Rueda con la selección chilena contra los equipos de Suecia Dinamarca Rumania, Serbia y Polonia ok, entonces en el principio del de estos amistosos él repitió los equipos más o menos lo que era la formación que se había venido usando últimamente y luego se quedó solo con los jóvenes para pedirlo o sea, para verlos observarlos entonces les recuerdo que tenemos un video que se llama por qué las razones o por qué Rueda no llegó al mundial con la selección de Colombia ok, en ese video analizamos lo que ha sido Rueda con las diferentes selecciones y en alguno de sus clubes como eran las formaciones ok entonces en ese video hablamos un poco de cómo él jugaba y prácticamente no nos hemos equivocado solo hay dos cuestiones que en ese video teníamos la duda y que aún la tenemos porque Rueda no lo ha resuelto ok, entonces habíamos dicho en ese video que Rocco y Maripan iban a ser los centrales ok habíamos dicho que lo más probable es que Rocco iba a ser uno de ellos porque había él había estado en la eliminatoria cuando Medelfa suspendió las cuatro fechas y uno que otro partido ok y nos la jugamos de que Maripan iba a ser el otro central por la altura y porque acá en este canal siempre lo hemos visto como un gran jugador ya muchos siempre me escribieron que ellos no veían si Maripan podía ser o no veían más a Pablo Díaz pero yo siempre dije Maripan 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 ok y ahí está que hasta convirtió dos goles ok y ha sido bueno en la defensa el único problema que lo hemos dicho en este canal es que él solo tiene pase corto él solo tiene pase corto seguro ok pase mediano no tiene y pase largo no tiene ok últimamente lo hemos visto que con el pase largo aéreo le ha ido un poco mejor ok entonces por eso no sabíamos que dependiendo hay otro video donde incluso lo colocábamos de mediocampista defensivo cambiado de posición para ver cómo resultaba ok pero eso fue en un video antes de Rueda ok con Rueda en el análisis del video de Rueda antes de que Rueda jugara su primer partido ya le habíamos propuesto que Maripan era jugadora de central ok ustedes siempre me corrijan donde va acá central ok hay un problema en la selección cierto Claudio Bravo Claudio Bravo se quiere convertir en el Messi chileno entonces él quiere no sé si quiere armar el equipo o si quiere decirle al técnico la gente con la que el técnico debe trabajar o no ok entonces Claudio Bravo se quiere convertir en una especie de Messi de la selección chilena y si eso es lo que él quiere está bien que no juegue más ok porque ya vemos acá los vecinos con todo el daño que Messi ha hecho a la selección ya entonces Claudio Bravo si quiere traer a su gente ya que se retire el fútbol que haga un curso de DT que tome la selección chilena y ahí entra a su gente mientras tanto si no quiere jugar que no juegue ok pero de que lo necesitamos lo necesitamos además tiene que recuperar su nivel o su titularidad en el club donde él juega o ir cambiarse a un club de la misma altura de donde él está un club de primer nivel y básicamente el único lugar donde podría él mostrarse en qué nivel actual está es en la selección chilena entonces él mismo se está matando por una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza ok el técnico rueda ni siquiera es un técnico chileno es un técnico extranjero entonces incluso más difícil que le vengan a decir a Rinaldo rueda que tiene que estar con tiene que incluir a cierto personal dentro de su staff es mucho más complicado ok ya de por sí la idea es mala ok ¿por qué es mala? porque Claudio Bravo no necesita tener el mismo entrenador todo el tiempo él necesita ya yo lo dije en un video anterior cuando salió cuando el equipo salió eliminado de Brasil ¿cierto? él tiene que ir a jugar vole él tiene que ir a jugar vole ok él tiene que aprender otras formas de despejar los balones y con el preparador de arqueros que él siempre tuvo ok es bueno pero él necesita variedad él necesita nuevas técnicas en su repertorio entonces que se consiga un entrenador de voli de voleibol y que se ponga a jugar voleibol en la playa o en un lugar techado o no sé como sea ok para que le enseñen a despejar los balones que vienen así como el de la copa américa en el partido contra venezuela y en la copa américa sea de hace muchos años y en el primer gol de brasil ese es el típico gol donde claudio bravo ya pensábamos que lo había superado no entonces que se ponga a jugar voleibol todavía le quedan él puede llegar al mundial de catar ok entonces en cuatro años ya que le quedan de carrera o más que se ponga a jugar voleibol y que traigan a otro preparador de arqueros que no sea el mismo ok y que no se convierta en el messi de la selección bueno pero por el momento no está él entonces Johnny Herrera estuvo jugando jugó un partido tuvo un buen cometido no hizo errores ok está el caso de collao que si la pasó mal de collao ya habíamos hablado en un video que se llama sub problema el hacer el equipo en función de un jugador ok allí analizamos un poco o comentamos un poco lo que era ese equipo de las inferiores que jugó una etapa de clasificación donde estaba collao que hayamos dicho de collao que es un gran arquero con muy buenos reflejos y muy buenas tiradas excelente el único problema de él es que él necesita él necesita como en los tiempos antiguos del fútbol él necesita que un defensa saque por él collao no puede sacar balones ok es muy malo con el pie entonces un defensa tiene que hacer los saques de portería para que le llegue a las camisetas rojas a las camisetas del mismo equipo ya porque siempre se la da a alguien del equipo rival y fue por donde vinieron uno de los goles o varios de los goles ok Arias también estuvo muy bien me parece que hizo un partido o dos estuvo muy bien creo que fue uno que hizo y Toseli también andó viajando no sé si jugó creo que no y Reinaldo Rueda no ha llamado al arquero que a mí me gusta a Castellón no lo ha llamado ok ese es el arquero que a mí me gusta porque tiene buenos reflejos y tiene muy buen juego de pies ok además le gusta parar la pelota con las piernas ok o sea no es que solo la ataja con las piernas como el arquero de de Japón que habíamos dicho no o estilo Subasic no es la ataja con las manos muy bien tiene buenas tiradas tiene buenos reflejos pero también utiliza mucho el recurso de parar la pelota con las piernas por lo tanto potencialmente me parece que es mejor que todos los anteriores porque además es bueno con los pies entonces se puede mantener el mismo estilo del juego de Claudio Obrado ok entonces no sé por qué Reinaldo Rueda no lo ha llamado a Collao a Castellón perdón a Castellón no sé por qué no lo ha llamado ok entonces como dijimos que jugaba a Rueda habíamos dicho que él jugaba con dos grandes centrales dos altos eso fue precisamente lo que él hizo con Rocco y con lo que está haciendo con Maripan ya muchos me habían dicho que Rocco no tiene club ya pero eso no importa ya encontrará club ok además creo que no sería el primer jugador de la selección chilena que juega de titular y que no tiene club ok o que es convocado de emergencia o algo así creo que ya había sucedido antes ok pero en todo caso de los jóvenes está todavía Sierra Alta y serían tres quizás ok pero Sierra Alta le falta un poco de roce quizás ahora jugó bueno jugó Boseyur ya pero de los nuevos de los nuevos vamos a hablar de los nuevos todo lo que yo he dicho se cumplió o sea qué significa eso significa que si me hubiesen hecho caso hubieses hubiese ido Chile al mundial que fue lo que dijimos tenía que jugar desde hace mucho tiempo que lo dijimos no podía seguir jugando Mena me cansé de decirlo tenía que jugar el Mico Albornoz tenía que jugar el Mico Albornoz me cansé de decirlo si el Mico Albornoz juega ese partido contra Ecuador todos los goles que se falló Mena al menos necesitábamos que un gol entrase uno uno solo ya porque al final Chile quedó fuera por un gol ya por dos goles porque al final Brasil metió el tercero cuando el arquero fue a cabecear en realidad fue un gol entonces de todos los goles que se falló Mena en el partido contra Ecuador por allí además el gol que hizo Ecuador me parece que fue por ese lado defensivamente entonces el Mico Albornoz incluso no hubiese permitido que ese gol se produjera ese gol del empate que hizo Ecuador el del empate transitorio ya muchos me van a decir que estaba lesionado si estaba lesionado pero justo la lesión le duraba hasta el día anterior del partido contra Ecuador ok eso yo lo dije en uno de los videos el venía de una lesión pero el día del partido contra Ecuador él ya estaba habilitado para jugar según la información que yo tengo ok habría que revisar profundamente o consultarle al jugador o que algún periodista le consulte al jugador directamente ok pero ya estaba los días de la lesión justo se vencía el día anterior del partido contra Ecuador o sea él hubiese podido jugar fácilmente el partido contra Ecuador y el partido contra Brasil ok pero el compadre a o el primer eliminado de Rusia 2018 no lo quiso colocar ok fue eliminado dos veces entonces el Mico Albonó respondió y fue el jugador que lo propusimos acá en este canal innumerable veces de veces ok entonces jugó Pablo Díaz Pablo Díaz jugó acá ya a algunos no les gustó porque a algunos les gusta Isla porque Isla supuestamente supuestamente llega hasta el final y se entra no sé no sé no sé dónde estuve yo todos estos años el único partido donde Isla llegó hasta acá y se entró y se convirtió en gol fue el partido contra Perú y fue porque cabeció Arturo Vidal y fue porque fue una jugada preparada de Pizzi que cambió habló con habló con Aránguiz y le preguntó si lo podía cambiar y Vidal fue el que entró al cabezazo o sea si lo podía cambiar de posición para el partido contra Perú esa ha sido la única vez que yo vi que un centro de Isla funcionó que llega hasta el final y centra sí pero no convierte el gol entonces para qué además ¿vieron o no vieron el video los que dicen que les gusta Isla porque llega hasta el final ¿vieron o no vieron el video de por qué Colombia por qué Rueda no lleva a Colombia al mundial donde explico cómo juega Rueda parece que no lo vieron porque si no no harían ese tipo de comentarios ok estoy hablando no de gente que comenta en mi canal estoy hablando de gente que comenta en la televisión ya necesitan ver mis videos ya pero vean mis videos pero no me copian o sea no copian mis palabras no copian los términos que yo utilizo porque ya empezaron a utilizar el técnico de DT dentro del campo de juego ya yo fui el primero que dijo eso entonces no copian mis términos copian la noción de la cuestión ya entonces ¿cómo dije yo que juega Rueda? yo dije que Rueda jugaba con un lateral que llegaba al final y se entraba no yo no dije eso yo dije que Rueda iba de un cuadradito a otro cuadradito y después a otro cuadradito o a otro cuadradito que puede ir en la dirección que el jugador o que la situación del partido permita ok entonces de un cuadradito a otro cuadradito y ellos van en grupo entonces yo no dije que el lateral llegaba al final y que se entraba entonces si alguien les dice que extrañan a Isla porque Isla llega al final y se entra en realidad lo que esa persona está diciendo es no me gusta Rueda porque Rueda no llega al final y se entra me gusta Pisi porque Pisi llega al final y se entra ok entonces una persona que habla mal de Pisi pero que dice que Isla lo extraña porque Isla llega al final y se entra es una persona que no sabe de fútbol se está contradiciendo se está contradiciendo ok entonces que dije yo que dijimos acá que Rueda va de cuadrito en cuadrito lleva en un grupo ok eso es como el toque sudamericano en el fútbol de la selección ok entonces por eso es que Pablo Díaz él llega allí y se mete que en su club juega así pero obvio por eso fue que lo llamaron por eso fue que Rueda lo llamó por eso fue que el otro pastel el incapaz no lo llamaba ok el único que le puede decir incapaz soy yo porque el único que dijo que con él no íbamos al mundial fui yo entonces los demás que le dijeron incapaz después del fracaso no tienen derecho solo yo le puedo decir incapaz ok el incapaz no llamaba a Pablo Díaz para que le jugara allí ok ya pero hay problemas con Pablo Díaz defensivamente ya bueno en el partido contra Polonia se lo pasaron a llevar ya por eso lo vamos a explicar un poco más cuando vayamos a la táctica ahora estamos hablando un poco de los jugadores entonces los jugadores que propusimos funcionaron funcionó Maripan si funcionó el mico Albornoz si funcionó Pablo Díaz vamos a decir que pasó ya si funcionó solo el partido contra Polonia fue un poco malo y vamos a explicar también por qué el partido contra Polonia que fue el más interesante de todos tácticamente hablando fue donde más movimientos tácticos se realizaron lo vamos a explicar ok quien más jugó jugó de los rescatables digamos Valdés ok Valdés de los rescatables como creador porque en los primeros partidos jugó Pedro Pueblo Hernández jugó PPH ya yo no sé si fue que Rueda estaba como que claro fue inteligente él llamó a los mismos que venían jugando y poco a poco fue cambiando el equipo hasta que se quedó solo con los jóvenes y entonces ahora él puede concluir de primera mano quiénes son los jugadores que se quedan y cuáles son los que no se quedan entonces Pedro Pablo Hernández ya fíjense cuando los comentaristas de fútbol hablan de Pedro Pablo Hernández eso es muy importante notarlo ok los comentaristas de fútbol yo no sé qué pensar de ellos ok ya tenemos varias teorías tenemos la teoría de que reciben dinero para hablar bien de Pedro Pablo Hernández o la otra teoría es que no saben de fútbol ok pero me parece extraño por decirlo menos que siempre cuando están leyendo una alineación y viene el nombre de Pedro Pablo Hernández dicen Pedro Pablo Hernández que lo hizo bien que viene jugando bien ok del resto de los jugadores solo dicen el nombre y cuando viene el nombre de Pedro Pablo Hernández lo enaltecen o sea es como que alguien me dio mi jefe me dijo que tenía que decir eso ok y cuando juega Pedro Pablo Hernández y toca el balón él juega muy bien y cuando comete un error no mencionan su nombre ok pero Pablo Hernández en uno de los partidos pegó una pelota del palo en ataque ok y entonces se habló mucho y lo repetían mucho los comentaristas Pedro Pablo Hernández es increíble los comentaristas de fútbol la prensa de fútbol en Chile no aprenden no aprendieron nada ok perdón no aprendieron nada no fueron al mundial de Rusia o sea imagínense lo bueno si trabajas en un canal de televisión que es ir a Rusia pegarte un viaje ver los partidos en la cancha ver a Chile allí o sea todos esos periodistas que no fueron a Rusia no aprendieron nada ahora no quieren ir a Qatar tampoco porque un periodista que habla bien de Pedro Pablo Hernández es un periodista que no quiere ir a Qatar no aprendió la lección de Rusia 2018 no la aprendió ok o no sabe de fútbol o está siendo pagado una de dos no hay otra opción o sea o no sabe de fútbol o está pagado entonces no aprendieron la lección y siguen con lo mismo sin saber de fútbol bueno a Qatar no van y si siguen recibiendo lo que están recibiendo para hablar bien sabiendo que él no es bueno entonces mucho menos aprendieron la lección y tampoco van a ir a Qatar pero Pablo Hernández no nos va a llevar a Qatar ok porque si nos hubiese llevado a Qatar si nos fuera a llevar a Qatar ya nos hubiese llevado a Rusia ok entonces Pedro Pablo Hernández pegó una del palo pero cometió un error en defensa acá que caeció mal y los narradores ni siquiera comentaron su nombre de que Pedro Pablo por culpa de Pedro Pablo Hernández se había perdido un balón muy peligroso en el área pero cuando Collao le sacó mal con el pie ahí sí repitieron el nombre de Collao tres o cuatro veces ok esas cuestiones hay que notarlas para uno tratar de hacer como se dice un chequeo de credibilidad de estos comentaristas deportivos eso es muy importante ok cuando Collao se equivocó o cuando Collao se equivocó también que como que no se lanzó en el primer gol contra Rumania ok su nombre lo repitieron tres o cuatro veces pero cuando Pedro Pablo Hernández cabeció mal y generó una distancia muy peligrosa que no me recuerdo si terminó en gol o no su nombre no fue ni mencionado ni mencionado ok ya pero Pedro Pablo Hernández lo mismo lo mismo de siempre si ya en ese partido pegó una del palo y me parece que hizo hizo un pase largo que estuvo bueno y creo que hizo dos o tres pases hacia adelante en todo el partido o sea al menos existió pero es malo ya es malo porque hizo un cabezazo ahí mal no fue determinante la pelota que cabeció pegó hasta el palo además él solo se luce en los amistosos él solo brilla en los amistosos me parece que yo no creo en los amistosos ok bueno en los partidos de verdad bueno en este partido fue malo solo estamos diciendo que existió ya pero fue malo por eso fue que luego bueno Rueda cambió todos los jugadores jugó Valdés ya Valdés por lo menos tuvo pegado tuvo buenos tiros libres o centros ya más que pero Pablo Hernández es por seguro ya que no van a llamar a Valdivia y a Matías Fernández ya porque a lo mejor a Valdivia y a Matías Fernández les queda algo sí pero es muy difícil que un número 10 que un creador llegue a nivel al mundial de Qatar o sea recordémonos de Snyder en Holanda ellos llegaron al mundial del 2010 donde Snyder jugó muy bien y en el 2014 cuatro años después ya el nivel de Snyder era muy bajo ok el único 10 que siempre se mantuvo fue Totti ese fue el único y con todo y eso cuando fueron campeones en el 2006 Totti no era titular o fue titular pocos partidos ok pasó un rato en la banca ok entonces es muy difícil ya pero Pedro Pablo Hernández no puede ser eso ya lo hemos analizado muchísimas veces esperemos que rueda no sé exactamente cuál es la mafia que hay con este jugador cuál es lo que hay detrás pero algo tiene que haber ok o a lo mejor no tiene que ser una mafia sino que hace que el jugador cae bien no sé ya eso pero algo hay algo que no sabemos hay ok entonces Valdés jugó ya bueno Castillo Castillo no puede jugar ya no puede ser citado más al menos que ya nos resignemos o sea no hay nada mejor Castillo es lo mejor que tenemos ya llamémoslo ya pero Castillo no puede jugar más en la selección qué manera de pero de o sea ustedes me dicen Angelo Enrique falló dos goles en la boca del arco sí sí pero Angelo Enrique casi no ha jugado por la selección ha jugado muy pocos partidos en cambio Castillo ha jugado muchos partidos y nunca nunca aparece ya entonces si eso es lo mejor que tenemos y lo mejor que está disponible es Castillo ya hay que resignarse se llama se sigue llamando a Castillo se sigue jugando con Castillo seguimos fallando goles y y ya pero no estamos contentos eso es lo mejor que tenemos pero yo creo que hay otros jugadores que pueden dar más que Castillo o al menos darle la oportunidad ok y jugó Junior Fernández Junior Fernández juega acá acá esa es la posición de Junior Fernández el mismo puesto donde juega Alexis Sánchez por eso es que cuando Alexis Sánchez juega y Junior Fernández juega aquí Junior Fernández no rinde porque la posición donde él es bueno es donde juega Alexis Sánchez pero no van a cambiar Alexis Sánchez de puesto para ponerlo a él porque si no Alexis Sánchez no rendiría igual y Alexis Sánchez mucho más ok pero que pasa como el sistema es el sistema rueda que es diferente si puede jugar en buen nivel a Junior Fernández cambiado de posición ya yo sé que yo vi el partido entonces están diciendo que Junior Fernández él tiene que jugar acá porque ese es el lado de su pie ok eso no es cierto Junior Fernández la posición donde él es bueno es la misma Alexis Sánchez por eso es que no tiene posibilidad en la selección porque estaba Alexis Sánchez antes estaba Alexis Sánchez y luego estaba Puch que era el reemplazo y luego estaba no sé el que se le ocurre ese a Pizzi o a San Paolo y por eso Juli Junior Fernández no era llamado siempre solo a veces ya porque él en realidad juega es allí ok pero en el sistema menos rápido y donde en realidad Rueda lo utiliza más atrás igual que el jugador que que vaya a tomar esa posición en realidad ellos juegan un poco más atrás para poder hacerlo de los cuadraditos ir viniendo de atrás y estar más cerca de los laterales porque el lateral no va a llegar al final ese no es el sistema de Rueda ok entonces Junior Fernández empezó jugando el último partido que fue el más importante tácticamente el partido contra Polonia él empezó jugando allí pero Polonia estaba atacando fuerte por las dos bandas y el cambio de pie vino bien al menos defensivamente ok ya en ese partido hubo algo raro que mientras Junior Fernández estaba fuera del campo vino el primer gol justamente cuando estaba jugando allí me parece que fue Sebastián Vegas él quiso salir él en realidad estaba buscando Junior Fernández que debía haber estado allí pero como estaba fuera del campo él se vio forzado a hacer un pase al medio que fue donde se perdió el balón ok aunque ese gol tácticamente no lo vamos a contar ok o sea ese partido lo ganó Chile 2-1 ok aunque el partido pudo haber terminado 3-3 4-4 lo pudo haber ganado cualquiera porque Chile falló goles y Polonia falló goles que eran goles cantados ya entonces el 2-2 tampoco fue un marcador injusto fue un marcador dentro de lo que se fue el partido ya pero si ocurrió eso en ese partido que Sebastián Vegas debió haber desahogado por allá en todo caso luego vino el segundo gol que también fue por una de las bandas porque se estaban viendo sobrepasados y luego con el cambio de pie de Angelo Sagal que empezó acá y luego terminó acá ese fue un movimiento que hizo rueda se mejoró y en ese partido también hubo un cambio en el primer tiempo que fue Vegas por Albornoz ok esa es una buena señal de Reinaldo Rueda ok ahora yo me pregunto él hará eso cuando hay un partido con la adulta en un partido no amistoso sino un partido oficial se atreverá a sacar a un hombre importante en el primer tiempo ya ustedes saben que yo soy partidario de los cambios en el primer tiempo cuando un jugador o por un sistema el equipo se ve sobrepasado eso no tiene nada de malo ya los jugadores están para jugar por la selección no para que sean intocables o para que se vayan a ofender eso no tiene nada que ver con el jugador ok ahora que fue lo que por ejemplo cuando Chile jugó con Argentina aquel partido donde Di María se estaba llevando a Isla todo el primer tiempo y nunca lo cambió Pisi nunca lo cambió por Fuenzalida o por cualquiera ya pero a Isla se lo estaban llevando y vino el gol de Argentina por ese lado que me parece que los dos goles vinieron por ese lado y jugó Isla el primer tiempo y jugó el segundo tiempo me parece que lo sacaron fue al final del segundo tiempo o ni lo sacaron ok entonces yo me pregunto si Rueda ok esa es una buena señal pues yo me pregunto si él se atreverá a hacer lo mismo un cambio en el primer tiempo durante un partido oficial con los jugadores ya más consagrados que son los que se han consagrado en esta selección digamos ok pero bueno es una buena señal ahora que fue lo que ocurrió acá Angelo Enríquez falló dos goles falló uno que la pelota vino y él la pegó para afuera y falló otra muy parecida y me parece que Castillo también falló una si no fue en el mismo partido fue en otro donde Junior Fernández luchó una pelota hasta que la ganó y luego Castillo falló el gol de una forma muy parecida ¿cierto? y son tres pelotas falladas en la puerta del arco ok entonces las personas que no saben de fútbol cuando digo las personas que no saben de fútbol no me refiero a ustedes ya me refiero a que el partido yo casi nunca veo los partidos con las narraciones de gente que no sabe de fútbol ya pero era el que estaba disponible entonces dicen no es que la pelota le llegó muy muy rápida muy sorpresiva muy buscando una justificación para el jugador buscando una justificación porque el jugador falló ya primero falló porque es malo segundo falló porque quizás le perdió fe al jugador o le perdió de vista la pelota por un momento da lo mismo da lo mismo la razón ya yo no estoy diciendo que los jugadores sean malos ok aunque ya Castillo hasta cuando se le daban más oportunidades en la selección ok pero bueno si es lo mejor que tenemos ya trabajemos con eso pero son tres pelotas ¿cierto? son tres goles que se fallaron a boca de arco ¿qué significa eso? que no es un problema del jugador porque son tres goles si es un problema del jugador pero a la vez no es un problema táctico ok que fue lo que dijimos de cómo jugaba Rueda en el video de Rueda del anterior el video que se llama ¿por qué Rueda no llevó a Colombia al mundial? o algo así se llama el video que fue lo que dijimos en aquel video que Rueda juega no importa su mejor delantero en qué posición juegue él siempre lo va a colocar de centro delantero su mejor jugador siempre va a estar allí ¿por qué? por esa razón porque Castillo se falló un gol a boca de arco y porque Ángelo Enríquez se falló un gol dos goles a boca de arco donde era más difícil fallarla que meterla ok es por eso porque ellos juegan el juego de Rueda es muy parecido al juego de Ecuador y es muy parecido al juego de Bélgica ellos van muy lento y en el último tramo van muy rápido entonces la persona que va a meter el gol tiene que ser el mejor jugador del equipo para que las pelotas sorpresivas o rápidas no sorprendan al de tu equipo la idea es sorprender al rival no a tu propio equipo que fue lo que le sucedió a Ángelo Enríquez que se falló dos y a Castillo que se falló uno ok entonces es una cuestión táctica por eso es que yo dije Rueda va a tener dos grandes problemas un problema es que va a tener que colocar a Alexis Sánchez allí de centro delantero porque él normalmente coloca a su mejor delantero allí ok aunque vimos que él lo utilizó acá ok pero no sé cómo va a ser él con la prensa con el jugador con toda la cuestión pero Alexis Sánchez lo más probable es que termine jugando allí y si no termina jugando allí él va a tener que terminar jugando con Vargas o va a tener que terminar jugando con un jugador realmente muy bueno técnicamente ahora esto parece contradictorio pero yo probaría ok yo probaría también allí de centro delantero a Pedro Pablo Hernández ¿por qué? porque Pedro Pablo Hernández tiene mal cabezazo sí pero su técnica con los pies es más o menos buena entonces él puede ser un jugador que las pesca y las meta y es un jugador que por su altura puede traer la marca además otra cuestión que vamos a explicar más adelante a Rueda utiliza mucho el juego aéreo entonces Pedro Pablo Hernández puede ser una amenaza y Rueda lo puede enseñar a cabezear ya aunque yo no lo haría ok yo sacaría Pedro Pablo Hernández del panorama ¿por qué? porque después voy a tener la tentación de quererlo poner de 10 ok a lo mejor un día se me enredan los papeles y lo meto de 10 sin darme cuenta entonces mejor que ni esté ya mejor que ni esté pero Rueda yo les dije que iba a tener dos problemas un problema es ese su mejor delantero tiene que ir allí por esa razón porque tácticamente su sistema está hecho para que pelotas muy digamos complicadas o afortunadas o pelotas aleatorias o pelotas que por alguna razón siempre llegan allí entonces necesita a un buen a tu mejor delantero lo tienes que colocar allí para que las metas y el segundo gran problema que dijimos que iba a tener Reynaldo Rueda es ¿dónde va a jugar el pitbull? porque Reynaldo Rueda juega con dos grandotes de centrales y Medel es un muy buen jugador entonces en algún lugar lo tengo que meter de titular ya que por el momento lo está utilizando de mediocampista defensivo ok pero Pablo Díaz no me convenció mucho no sé si él puede intentar con Medel allí ok no sé si él puede intentar con Medel de lateral y que Pablo Díaz venga desde la banca no sé aunque también hay que ver cuando retome un partido oficial que va a pasar con Isla ok ya pero por el momento él está utilizando Medel allí y no es que no haya funcionado mal pero no funcionó digamos de la mejor manera aunque bueno el partido donde jugó Medel allí en realidad fue en una cancha un poco chica sí fue un poco complicado ya pero que proponemos acá que no lo dijimos en el video ese de rueda podemos hacer una propuesta una sugerencia una sugerencia puede ser que Maripan ya y Medel se roten en esta posición ok o sea podemos que la situación inicial sea esta con los dos centrales grandes altos atrás y que luego en situaciones de partido si viene jugada organizada Medel puede ir de central y Maripan puede pasar al centro del campo y si la jugada viene más rápida por alguno de los laterales donde ya sabemos que van a centrar ahí Medel puede pasar de medio campista defensivo y dejar ahí a Maripan es algo que se puede trabajar y puede resultar pero es un movimiento que puede crear también confusión y por el cual se puede abrir una grieta entonces no sé exactamente qué tan bueno sea aplicarlo o no ya pero se puede intentar eso es lo que se puede trabajar pero seguramente Rueda va a venir con algo ya pensado a lo mejor él lo va a dejar allí desde el medio campista defensivo simplemente cumplir la función que cumplía Marcelo Díaz ok seguramente va a jugar va a seguir jugando con Charles Aranguis y con Vidal que esperemos que lo coloque acá porque ya vimos que Rueda está haciendo lo mismo que hacía Pizzi que era que colocaba a Vidal allí o allí de 10 de creador ok ya pero en el fondo tendría que ser eh Castellón el arquero por favor llámenlo eh Maripán Rocco Albornoz no sé si Pablo Díaz eh Medel eh Medel no Vidal Aranguis Medel y entonces tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 con Alexis Sánchez y no sé si va a jugar Junior Fernández me parece que pasó con lo justo pasó con 4 no sé si puede jugar allí o no sé si van a seguir llamando a Fuenzalida o no sé si van a traer a Puch ya aunque muchos me dicen que por la edad Fuenzalida y Puch no se proyectan para el Mundial de Qatar entonces claro Alexis Sánchez Vidal los otros porque son los buenos pero acá mucha gente quiere un recambio entonces no sé exactamente ya pero Junior Fernández si jugó estuvo buena estuvo buena me parece que jugó mejor que todas las veces que fue citado anteriormente entonces ahora como que veamos que pasa además Arrueda me imagino que todavía tendrá que buscar más jugadores también Leonardo Valencia me parece que nos lo llamó ok también puede ser una opción allí y por acá arriba no sé quién va a jugar porque suponiendo que Alexis Sánchez es el que va a quedar acá porque no sé si Sagal a mí Sagal no me convence ya no sé si quizás tiene algo que se puede explotar ok que Rueda pueda explotar pero a mí no me convence o la otra opción sería derechamente dejar allí a Alexis Sánchez y que acá juegue Vargas o simplemente Castillo Angel Enrique quien sea que asumamos que es lo que tenemos ok pero yo creo que Rueda en algún momento va a tener que colocar Alexis Sánchez allí para que no ocurra eso y para que no se tradicione a sí mismo él siempre coloca a su mejor delantero allí para que no ocurran esas cuestiones ok que otra cuestión me parece que eso fue todo Rueda entonces cambió hizo dos cosas que me gustaron mucho que fue el cambio en el primer tiempo y el cambio que hizo con Angelo Sagal y con Junior Fernández que se cambiaron como como de lado ok me parece que lo más recatable fue Valdés de los nombres que no habíamos mencionado antes ok porque a Maripan y a Rocco si lo habíamos mencionado y a muchos de los que están en el partido Albornoz también lo mencionamos ok entonces imagínense en el partido contra Brasil el partido que se perdió 3-0 que era lo que habíamos propuesto lo mismo que jugara Medel en el centro que jugara Maripan si él quería con con Jara ya o Jara acá y Maripan acá y que jugara Medel pero no en el centro sino con una especie de doble 5 que pudo haber sido Medel y Charles Aranguiz en el primer tiempo o Medel y el Gato Silva en el segundo tiempo si él quería sacar Aranguiz Pisi como lo hizo o pudo haber jugado con Eric Pulgar que al final también jugó pero jugó solo jugó solo de 5 en el partido contra Brasil era con doble 5 eso lo explicamos ya pues si hubiese podido aprovechar a Medel y Maripan hubiese podido jugar pero para Pisi Maripan no merecía estar en la selección ya entonces por no tener esa visión de resolver una emergencia no se clasificó al mundial bueno además de muchas cuestiones ya llevar a PPH todo eso ok entonces básicamente eso ha sido todo por este video todavía faltaría encontrar uno me parece básicamente me parece que solo falta encontrar un jugador el que sea que va a jugar acá o el que sea que va a jugar acá a rueda y suponiendo que Fernández Dino Fernández se la puede ya que fue el único que yo lo pondría pero todavía no me convence y la situación de Claudio Obrado que no sabemos en el fondo también le viene bien a Claudio Obrado tomarse este receso esperemos que la situación se solucione me imagino que en algún momento allí habrá una solución pero si no hay que trabajar con los arqueros Arias fue una buena me parece que fue el mejor de todos los que fueron pero aún así sigo insistiendo que habría que explotar un poco de Castellón y ahora esto ha sido todo por este video se despedió ustedes la Biblia del Fúrgul le pueden dar a like me gusta manito para arriba lo pueden compartir el video así más personas lo pueden ver no olviden suscribirse darle a la campanita si les llega una notificación para mi próximo video les voy a dejar un link con la cuenta de Twitter en la descripción y si alguien quiere ser la primera persona en hacerme una donación voy a dejar un link donde lo pueden hacer si así lo desean porque todavía no ha habido una persona no ha habido el primero que me haga una donación se despide de ustedes la Biblia del Fúrgul del Fúrgul